Se entregó este viernes ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, Kendri Antonio Martínez, quien era buscado por el DICRIN. Yo no tengo ningún tipo de debaña. ¿Pero por qué tú has venido a la Fiscalía, entregante? ¿Por qué, Dino? Porque el DICRIN estaba allá y entró a mi casa y yo estaba trabajando y cuando yo llegué, ayer la casa ha vuelto un desastre y vine a ver qué es lo que es, porque yo no tengo que estar huyendo y yo no he hecho nada, ¿me entiendes? Yo no he hecho nada, vine a resolver, a ver qué es lo que está pasando. La dirección fue a mi casa, entonces yo fui a hablar con ellos, entonces ellos me dieron banda porque en verdad yo no estoy en nada, por eso yo fui allá donde ellos. En tanto que el Ministerio Público garantiza la integridad del mismo. El Ministerio Público y los organismos de investigación, dígase el DICRIN, estarán recibiendo en la mañana de hoy a Kendri Martínez para depurarlo, ya que él mismo dice que ha recibido una persecución de la cual desconocemos, pero sí nos hemos comunicado con el Coronel del DICRIN para que proceda a investigar y a depurar a Kendri. Ciertamente el Ministerio Público garantiza su integridad, en lo adelante lo enviaremos a donde el médico legista para que lo evalúe y así constatar todas las situaciones y si posee algún tipo de agresión, también se haga constar en el momento que la Fiscalía lo está recibiendo. Según declaraciones de Kendri Martínez, es buscado por supuesto robo y otros hechos delictivos que le imputan a los que alega es inocente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.